hola chicos cómo están el día de hoy a cancha de live chicos completamos el contrato no lo puedo creer es algo impresionante realmente no pensé que lo lograría pero lo logré How easily and aswell always believe in one of one thing commander victory at the... entonces están felices de lo que hice ahora a un costo grande espero que la plata que gané me me dure para el tiempo que necesito de recuperación que son 60 días más o menos y necesito por lo menos tres techs o sea tres titanés voy a poder pagar el mínimo o sea 200 200 y no aumentar la deuda para no aumentar la pero logré la plata logré incluso con un 9r es difícil de matar aguanté bueno no lo puedo creer en serio ahora una misión de dos de dos dificultad es mucho para dos dos techs o sea necesitan dos titanés necesito dos hay uno que está listo para para combatir pero necesito meterme aquí a ver qué onda aquí hay daños dirigidos reparar, 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 reparar y tengo que reemplazar dos jumpers eso es que eso es que eso no es tan complicado y ya dos jumpers, bueno tengo uno tendría que comprar un jumper, bueno voy a comprar un jumper y en este y en este uff necesito tres jumpers tres jumpers necesito y después son todos de tres misiones no estoy en un lugar donde pueda comprar cosas no estoy en un lugar donde pueda comprar cosas la tienda no está mi acceso en este momento así que voy a tener que voy a tener que aguantarme los jumpers no más no los voy a tener así que solamente a él le voy a poner un jumper y ponerle un jumper solamente no tengo más ni siquiera tengo acceso a la tienda así que ahora mismo 23 días 110 de costo este es el más creo que el que más sufrió daño si no me equivoco si se fue el que más a ver que necesito bueno que necesito aquí dos jumpers sets que no tengo de aquí y un lrm 5 un lrm 5 y un lrm armor ahora dos enfriadores y de al final necesito un un ml láser un ml láser y si es que no hay no 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 lo va a poner este bueno y si no hay no hay nomás sacado eso es lo que tengo 193 y son cuántos días son muchos días muchos días muchísimos días son dos meses que puedo aguantar tranquilamente son 60 días si si puedo aguantar si puedo aguantar son 200 de costo así que financio a ver financio plata veamos la plata se aumentó son que bajo el costo así que puedo aguantarlos o sea lo bajé yo pero necesito aguantarlos así que ahora mismo tengo que esperar aquí ya no queda otra más que esperar no no hay nada que hacer o sea por eso necesitaba sacar esa misión y aguanto tranquilamente no me preocupa estoy bien saco los tres los necesito me quedan 400 todavía aguanto yo lo sé vamos sé que estamos casi quebrados y lo aguanto necesito a los tres el spider ni siquiera es muy bueno acá tengo tranquilo hermano por favor dos si tendría uno dos lo necesito si o si ahora no aguanto más que este más que este más que este último financiamiento vamos a pagar poco menos son decisiones que se tienen que tomar quiero ver cómo estoy ahora de techo porque la verdad que no sepan cómo estoy ya ok ando con uno dos tres estoy bien podría ahora tranquilamente empezar a hacer contratos de nuevo y me voy a ir por este bueno entonces son un millón setecientos loco ahora este no tengo que viajar a ningún lado pero prefiero viajar cuánto tiempo tengo son 14 días y tengo 26 días prefiero viajar prefiero viajar agarrar algo un poco más grande estos son 25 días y cuánto tengo 26 días tengo y veamos los contratos este dice traveled when to carry out our first major operation against the drifter quiero ver qué es lo que se va a ofrecer porque la verdad que no leí this system was target as a part of kind of expansion plan for the colony plan is full ya bueno la colonia tiene que ser extraída del planeta y eso es todo lo más que todo y yo me voy por la plata no necesito todavía nada más que eso vámonos por la plata con 900.000 paro la olla si tranquilo yo tengo bajo control esto no te preocupes lo sé que estamos sé que estamos bajo condiciones críticas de economía pero necesito no pensar mal sino ir a hacer plata ya con la que tenemos y voy a meter a todos los que tengo a esta pelea no voy a dejar a ninguno afuera para asegurarme de que el trabajo sea más fácil quedan 14 días o sea 15 días o sea no estamos bien proces entonces tenemos un montón fíjense tenemos el c9 que es el titán el que es el mío si no me equivoco o este es el mío no me acuerdo creo que ese es el mío sí si este es el mío después tenemos el spider que tú ya lo has manejado así que vamos estamos listos para batallar con cuatro super bien tenemos el spider y tres titanes gigantes a nuestra disposición así que no hay nada que preocuparse que no hay nada que preocuparse que no hay nada que preocuparse qué no hay nada que preocuparse eso es tenemos chico Y ya está. O sea, la he podido hacer así como que todo tranquilo, así como, o sea, no tranquilo, preocupado, porque si no lograba esa otra misión en episodios anteriores, estaba cagado hasta el hoyo. Entonces vamos a entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. O este es Optimus Prime, no me acuerdo cuál es Optimus Prime, bueno. Debería yo estar manejando a Optimus Prime. Vamos a esperar a la que se mueve. Entonces no te quiero arriesgar tanto, así que te voy a poner por allá. Ahora fíjense el flanco, son 1, 2, 3, son 4. Ahora, si son perros, no, no es un perro. Y yo iba a decir, si son perros es más fácil, pero es un R9. Y un R9 es un FES9. Necesito verlo. En serio. Sí, está bastante... Bastante hijo de perra. No, claro, aquí necesito así o sí tener titanes fuertes. Las posibilidades que tengo no son tan grandes, pero igual le pegué. Golpe crítico. ¿Qué es esto? Un 5B. Ok. Algo nuevo. Me pegó. Ya. Entonces, hijo, no necesito que te muevas de ahí. Tienes 35 posibilidades. No te digo, no importa. No voy a moverlo, no lo voy a poner en riesgo. Ni cagando. Pero son 4. Y son 4 titanes grandes. Ni siquiera es que sean titanes pequeños. Pero no me han dado todavía la posibilidad de atacar. Así que... Quiero ver mis chances. Quiero ver... ¿Qué es lo que puedo hacer si me muevo un poco más adelante? 45-50. Ya, uno fuera. Eso fue bastante fácil. Por lo menos, ese. Falló. Ese está fuerte, así que hay que tirarnos contra él. Necesito moverme... No. Necesito moverme un poco más. Ahora igual me siento bien a confort con lo que tengo. Así que no... 40-40-35-35-35-35. Y allá. 40-40-45-35-35. No sé por qué acá tengo más posibilidades de pegarle, pero bueno. No me pregunto por qué. O sea, me pregunto por qué, mejor dicho. No es que no me pregunte. No es que no hay. Fuego. Sí. Sí. Ya. No importa. Ahora, no le hice casi nada y estoy quemándome. 50. Ya. Se acercó más. Me destruyó. Ok, eso fue duro. Fue duro. Ahora esto va a ser duro igual. No le hice nada. O lo que le hice fue muy poco. Duro. No puedo reservar ningún ataque porque si me reservo algo, cago. Se va a acercar a pegarme. Pero ahora no me hizo nada. Si me lo puedo cargar, mejor. Me lo cargué. ¿O no? No. Estos son los más fuertes. El 4P y el otro. Ok, me voy a tomar todo el suelo, nada más. Eso fue lo que hizo. Nada del otro mundo, hermano. Nada del otro mundo. O sea, no, no. No hay forma de que me digas que estás mal herido o lo que sea. ¿Por qué no? No sé si sirvió, la verdad. Ahora falló. Tengo que centrarme en uno y se está quemando. Centrarme en uno. 70 de daño. A ver. A un poco más. Me lo tengo que tirar. Calor, calor. Calor. Lucha por tu honor. No me hizo tanto daño. Herido. Bueno. O sea, yo siento que no me hizo tanto, la verdad. En mi pensamiento... Propio, la verdad. Esta vez se está quemando. Y... Necesito bajarme a este una vez. Por todas. Estaba molestando mucho, la verdad. Ahora tú vas a atacarlo sí o sí. No. Me mueve a posición. Octon for physical attack. Fuck. Comandante. Estoy aquí. Tal vez necesito poner un poco más lejos para poder atacar, tal vez no físicamente, yo diría que con fuego. Este tipo se ha estado escondiendo todo el rato, y me van a destruir este buen, así que lo va a sacar de ahí ya. Necesito agarrar un poco de distancia. Tengo mucho más probabilidad de hacer daño interno en todo lo que él tiene. A pegarle, no estoy quemando. A pegarle, prefiero correr acá. Para dejarme. No me importa, pero no quiero perder la unidad. Me va a costar repararla, yo lo sé, pero bueno. Ese tipo va a ir detrás mío. Ah, no. Pero no me va a hacer nada, o sea, se ha mal enfocado ese tipo desde un inicio. Ahora prefiero tomar un poco más de altitud y edir con balas. Tengo más probabilidades de hacer más daño desde acá. Y ese tipo se dedica a puro huevear todo el rato y que se siga hueveando. Necesito salir de ahí ya. A ver, el calentamiento me va a afectar mucho, pero... Pero necesitaba hacer eso. Ahora ya puedo descansar un rato y no seguir sobrecalentado. Si yo lo tengo claro, no puedo seguir disparando. Me va a costar más caros. Me va a costar más caros si no detengo los disparos. Estoy sobrecalentado mucho, demasiado. Descansa. Necesito que se estabilice porque de lo contrario... Olvidémonos de la máquina, hermano. Ah, pero puedo elegir cabeza, hermano. Ya la destruimos otro. Arranca mientras puedas. Te quiero para después. Ya hice una gran pelea. ¿Siguir exponiéndome a que le sigan haciendo daño? No. No, falló. Ahora tú vas a seguir descansando porque necesito que te cures. Lo necesito. Lo necesito, o sea, es una vaga que... Lamentablemente... Es así. Quédate ahí. Quédate ahí. Necesito. Necesito que bajes tu... Tu mierda. Ehm... No tengo más. Mayor posibilidad de pegarle. No. No. Lamentablemente. No tengo más. 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 O sea, esto va a salvar mi... Va a salvar mi... O sea, voy a poder aguantar y poder pagar lo que tengo que pagar y reparar. Porque las misiones no son fáciles para nada. Ahora recibe bastante daño. Ya tiene que empezar a salir de ahí, si no lo van a... No me esperaba algo tan brígido, ojo. Y eso que... A mi lo que me preocupa de esta vez es que esta vez es de dos calaveras. O sea... ¿Cómo serán las otras? Esa es la pregunta que me hago, o sea... Es increíble. Todo le llegó de lleno. ¿Qué vas a hacer? Está hecho mierda. No tiene nada que hacer. Todo el daño ya está hecho. De todo hecho. Te he todo hecho. Nos bajaron a uno De todo lo que teníamos Bueno, vienen Vienen más Más unidades Más unidades Más unidades No lo puedo creer Más unidades Es como Qué onda A este lo salvé Por las puras penas Aquí está el lugar Donde tenemos que irnos Pero dicen Que todavía podría haber Más enemigos No salto nada Ni me muevo nada O sea, estoy Realmente cagado Está pero muy herido La pierna Sobre todo Se va a hacer Más largo el episodio Porque Son misiones Más largas O sea No me No me queda otra Ahora Estos videos Pesan una barbaridad Y Yo creo que sí voy a llegar a sacarlos de acá Heading out En subir tres vídeos me puedo demorar ocho o nueve horas Por el peso de cada vídeo Demasiado Lo malo es que él está herido Entonces se va a demorar más de lo normal Y nos estamos exponiendo a perder más tiempo Y que nos ataquen A pesar de que ya hicimos, claro Así que ya destruimos, según yo, lo más fuerte La espalda la verdad Vamos que se puede, por favor hijo Está para el loli Está para el loli Tenemos que esperar sí o sí Así que ahora mismo Este titán podría caer si es que nos atacan Eso es lo que nos ataquen Para que no Vamos a hacer esto Apúrate Es increíble No weón Después de toda la batalla que hemos dado Tres ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? No weón Un 4p ¿Qué tan difícil puede ser esto? ¿En serio? ¿En serio? O sea ¿Cómo tanto? Y aquí no hay otra Aquí tengo que combatirlo sí o sí ¿Qué? Claro A ver C限ro 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 Ahora hay que ir a la zona de evacuación, ¿dónde será? No voy a quedarme a pelear ¿Dónde? O sea, me están haciendo bullying porque... En serio, me están haciendo bullying Vengo de allá Vengo de allá Me tiras tres titanes frente a mí No me hagas bullying, me podrían ganar Un 4P, otro 4P 2 4P, o sea... No estás hablando de cualquier mierda Estás hablando de... De mierda mierda, o sea... Mierda colosal Mierda colosal No estás hablando de mierda mierda Basura, o sea... Estás hablando de hueás que... Probablemente te van a volar el hoyo Si no, va a tener que correr A ver... No... Va a tener... Tengo que correr Aquí ya no hay otra Aquí lo único que queda es decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está la mierda? Quiero ver dónde está la mierda Eh... La zona de evacuación está... Allá Entonces, ¿qué sale mejor? Tirarme... Tirarme... O sea... No sé, van... Corro... No me he quedado ni cagando... Hermano... Sal de ahí... Ya... No, no... Esta es una burla, van... Es una burla... Voy a correr... No tengo más que hacer... No... No resisto, no resisto... No resisto... No hay forma de que resista... O sea... No hay forma de que yo resista esto... O sea... Split... Tengo que salir de acá... Tengo que salir de acá... Ya... Tengo que salir de acá... Ya... Tengo que salir de acá... Espero... 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 Que lleguen... Tengo que salir de acá... Espero... Espero... Que lleguen... Antes Vámonos Tengo que salir Si pierdo esta mención Me da mucha rabia En serio Mucha rabia Muchísima rabia Aquí es Corre Ni siquiera es que pueda hacer sprint Tiene que caminar Porque no le da para correr El sprint lo que hace Esta ayuda a avanzar más rápido Obviamente Pero bueno No me queda No tengo más Que hacer Esta es una aquí Vamos Corre Y el de allá Es el que Me va a causar problemas Porque Se están alejando Gracias a Dios De allá Ahora El punto de salida Es acá Entonces Necesito mover a él Allá Lo hubiera dejado allá No sé para qué lo corrí Aquí ya se trata de correr Nunca había corrido Pero esta vez Pero esta vez sí Se alcanzó Yo creo que se alcanzó A correr Tranquilamente Fíjense Fíjense lo dañado Que está Ahora estos Entre que se den la vuelta Y todo Yo salgo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor, ven rápido. Necesito que te muevas rápido. Lo más que puedas. Estos compañeros van a ir más rápido que tú. Yo sé que está dañado, pero... Me causa problemas. Pasar por allá ni cagando. Mejor deberes dar la vuelta. Miren con cuánta vía lo saqué de allá. Van a ser 60 días de reparación fijos. Se siente tan mal, güey. En serio. Ahí vienen, miren. Corre, por favor, güey. O sea, no corre, pero avanza lo más rápido que pueda. No puedo perder ningún turno. Es acá. Entonces... Me va a querer atacar. Lo destruyó. No llego. No. Sprint. Espero que valga la pena la plata, güey. Me destruyeron a otro. Dos destruidos, güey. Probablemente sea el tercer destruido. O sea, si... Si este tipo no... Voy a tener que dejarlo, yo creo. Si no me... Si siento que me van a pillar, voy a tener que dejarlo. Yo sé que suena mal, pero... Estoy muy mal. Mal es poco. Ese perro viene detrás mío. Quemándose. Pero viene detrás mío. Espero que no se vengan a dar la vuelta por el otro lado. Allá. Estoy intentando salvarlo. Viene detrás. Viene putamente atrás ese hijo de perra, güey. Hay que saber cuándo retirarse, güey. Pero perder tres unidades y quedarme con una... Es malo. Porque son pérdida total y la reparación es reparación completa. Quiere decir que el tiempo de la reparación es muy largo. Y el spider no sirve de nada. ¿Qué mal se siente esto, güey? ¿Qué mal se siente esto? ¿Qué mal se siente esto? ¿Qué mal se siente esto? Dos perdidas. Dos perdidas es grande. Ahora cuatro es... O sea, tres es más grande aún. Y el costo de reparación. Miren. No, hijo de la puta, güey. Me va a agarrar a este güey de acá. No creo que llegue Ojalá que sí, pero no creo No puedo poner en peligro toda la operación Pero también tengo que cubrir los gastos de reparación Y los gastos de, obviamente de Lo destruyeron Voy a ser el único Ya, dice que bueno Los otros se salvaron Así que nada chicos, eso va a ser Namaste, cuídense y los veo en un próximo episodio